El Hospital del Rey ha acogido este viernes el solemne acto del ilustre Colegio de Abogados de Melilla en honor al día de su patrona, Santa Teresa de Jesús. Durante la ceremonia se ha realizado el acto de juro a promesa de los nuevos abogados. Tras la promesa se ha rendido homenaje a siete letrados que han cumplido ya sus 25 años de ejercicio profesional. Poco después se ha procedido a la imposición de varios reconocimientos y dos importantes condecoraciones, la cruz distinguida de primera clase de San Raimundo Peñafort que el Ministerio de Justicia concede al abogado Antonio Cabo Tuero. Y la medalla de oro que el ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha otorgado a Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Un orgullo tremendo y también con cierta responsabilidad, porque parece que cuando a uno le reconoce así un colegio, pues tienes una responsabilidad mayor. Así que muy contenta. Además me lo dan en un acto, bueno, que es muy emotivo porque van a suceder muchas cosas, entregan de distinciones, la incorporación de nuevos compañeros y compañeras, reconocimiento a los compañeros que llevan ya ejerciendo 25 años, que yo creo que he cargado de emociones. No paramos de trabajar y no paramos de, bueno, nunca nos conformamos, nunca nos tenemos que conformar. Somos un colegio del servicio de los abogados para mejorar siempre continuamente el derecho de defensa tan importante en nuestro estado de derecho, pero también somos un colegio del servicio de la sociedad y como sociedad pues también prestamos servicio y estamos al lado de la sociedad. Gracias. Gracias.